¡Buenos días amigos de Bocalano Boxing Team! Hoy nos toca el día de boxeo en el camp. Agradecemos a Ana María Torres por permitirnos hacer nuestras grabaciones aquí. Entonces aquí tenemos a Laura al fondo y a Luis Oceán de Copal. Y acá vamos a estar trabajando con Mike y con Ricardo con un poco de boxeo, ¿vale? Quédense ahí, acompáñenos en este día de boxeo en el Río Camp. Gracias. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Mike! ¡Vamos! 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 !!! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué calculadito lo tengo! ¡Gracias! 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 ¡Dios Ricardo! no, agarren una frera de loca y así que están bien para acá, miren vamos, va listo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Arriba Ricardo! ¡Arriba Ricardo! ¡En la pera loca! ¿Dónde se siente? ¡Está atractivo! ¿Dónde se siente? ¡Laura! En la pera loca, sencilla, una vez uno, dos, tu mueves, una vez cruzado a otro lado. ¡Ah! En la pera esta loca, doble. ¡Libre de golpe! ¡Ah! ¡Arriba Ricardo! ¡Arriba Ricardo! Una vez uno, dos, me muevo. Una vez cruzado, volado, separado, dos combinaciones y dos golpes. ¡Grande, ¿verdad? ¡Libre! ¡Torzoro! ¡Aaah! ¡Libre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Lada, libre en la tierra de lo Caldóvilo, en la tierra sencilla, una vez que juegas uno, dos, bien parado, avanzas, la siguiente que se va a desagotar con pesado o lado, una vez que juegas derecha, resto de pesado, o lado, o lado, una y una separado, bien tirados y desplegados, tirados del piso, más, el táctico libre, Listo, Listo, Tiempo. Listo, 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 Listo. Sí, no, no, si no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar ahí ¡Suscríbete! ¡Dale like! Recuerda que actividad física es igual a mejor vida Y nos vemos la próxima